Muchas gracias, Romina, Florencia y Alfonso, por los mensajes de apertura y bienvenida. Para avanzar con la sesión, invitamos ahora a los representantes de los países miembros del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, quienes amablemente nos compartirán sus consideraciones sobre el tema. Buenos días a todos y todas. Por Argentina, Darío Martínez, Secretario de Energía. Por favor, Secretario, adelante. Gracias. Primero, buenos días a todos y todas. Agradecer al Comité Intergubernamental de la Hidrovía y, por supuesto, a Romina y a Mariano. La verdad que es un honor participar y poder interactuar de esta manera que la pandemia nos ha familiarizado en la utilización de esta tecnología. Argentina es un importante productor energético. Estamos concentrados en estos días en el lanzamiento de un plan de estímulo para evitar el declínio de gas y para tener algunos excedentes. Esto nos va a abrir una oportunidad. Vamos a hacer en poco tiempo una ley de promoción a las inversiones. O sea, apostamos muy fuerte al incremento de producción. Pero más que nada nos interesa, como productores, lograr una mayor articulación y coordinación de políticas y estrategias conjuntos en toda la región. Por eso, este tipo de comités son importantísimos para la Secretaría de la Secretaría de Energía y para el Gobierno Nacional. Y más cuando hay una intención de trabajar en un horizonte como el que están diagramando ustedes. Creo que el trabajo junto con la industria naval, junto con las universidades, también con determinados sectores de la industria para desarrollar y utilizar de una mejor manera el GNL y hacer un acompañamiento y la verdad también poder ayudar en cuanto al cuidado medio ambiente nos parece una decisión muy acertada. Un proyecto en el cual la Secretaría va a poner toda la energía posible y seguramente lograremos en un mediano y largo plazo objetivos muy positivos para la región. La política energética siempre debe ser de mediano y largo plazo para buscar realmente resultados positivos. Tenemos que lograr que las coyunturas no nos hagan tomar decisiones que vayan a contramarcha a esos objetivos a mediano y largo plazo y este es uno de los objetivos que nos hemos propuesto por eso no solamente queríamos estar aquí sino también acompañar con todas las herramientas que tengamos desde la Secretaría al desarrollo de esta posibilidad de aumentar y hacer un uso más racional de la energía y sobre todo más ecológico. Por eso apoyamos esta gran idea para intensificar el uso del GNL en la hidrovía. Muchas gracias, secretario Martínez. A usted. Por Bolivia invitamos a Germán Alfredo Silva Llanes, responsable de política nacional e internacional de la Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del Ministerio de Defensa. Adelante, por favor, señor Llanes. Gracias. Bueno, en principio un gran saludo a todos los miembros del Acuerdo del Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná. Nosotros sí, bueno, como dijo el representante de la Argentina, este año fue en todos los temas un poco desastroso, inclusive para nosotros nuestros, donde están ubicados nuestros tres puertos internacionales, en la hidrovía Paraguay-Paraná, en Canal Tamengo, tuvieron una baja considerable del calado, solamente se trabajó un par de meses. Y bueno, nosotros, como vos dijiste, yo soy funcionario de la Autoridad Marítima y Portuario también en Bolivia, que es la Dirección General de Intereses Marítimos. Lo que pudimos hacer para ir avanzando en este tema es en la parte normativa. Nosotros, el año 2017 se aprobó el reglamento ya del transporte general y que, bueno, que tiene que ver con las cuatro modalidades de transporte y nosotros, trabajando en el transporte acuático, pudimos aprobar una serie de resoluciones administrativas para ir, bueno, viendo la posibilidad de desarrollo de toda la actividad fluvial, que ya que Bolivia para nosotros es muy importante la hidrovía, tenemos una salida soberana por esta importante vía. Hemos trabajado para categorizar a los puertos, en principio, los tres que están en Canal Tamengo. Hemos habilitado hace poquito un puerto del Estado en Puerto Busch, también, para que no se paralicen totalmente las operaciones por ese medio. Estamos trabajando, bueno, en todo lo que es también marina mercante. Y bueno, con el tema del consumo, del cambio, del posible cambio alternativo a corto plazo para el gas natural, hemos hecho algunos estudios, no estudios, sino análisis previos acá en la dirección, viendo siempre la posibilidad de reducir costos operativos en la hidrovía, tener mejores condiciones para la preservación del medio ambiente. Entonces, esta reunión y este proyecto que se ha lanzado a través del CIH y OLADE, entonces es importante para nosotros para ver esa posibilidad real de cambiar y mejorar todo lo que es el transporte acuático. Bueno, les quedo agradecidos. Bueno, estamos, de mi parte, siempre hemos estado participando también en las reuniones técnicas de la Comisión del Acuerdo. Hemos tenido muchos avances. Lastimosamente, este año teníamos planificado con Brasil ya hacer una batimetría completa de todo el canal, también de todo el sistema, en realidad también, para mejorar la navegación. Lastimosamente, por la pandemia no se pudo, pero yo creo que esos trabajos ya se van a realizar. Esperemos que el próximo año ya tengamos las posibilidades para realizarlo. Bueno, gracias. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, señor Silva Llanes. Por Brasil, invitamos a Patricia Gravina, gerente de regulación de la navegación interior de la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos. Adelante, señora Gravina. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer en nombre del gobierno brasileño por la invitación y felicitar la iniciativa del Comité de la Hidrovía, Olad y BID, por traer un tema tan relevante y actual y ponerlo en discusión para el desarrollo de la hidrovía. Esta cuestión de las alteraciones climáticas es un tema que está impactando a nuestra generación. Yo lo podría decir así. Nosotros ya no hablamos de una cosa del futuro. Nosotros estamos viviendo el efecto de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es como si el futuro de las películas de ciencia ficción ya hubieran llegado. Ya estamos viviendo estos efectos y es un tema que se está debatiendo en el mundo y el tema de los combustibles alternativos vienen cobrando fuerzas y cambiando algunos marcos regulatorios internacionales, sobre todo en los modales de transporte. Tuvimos un cambio reciente en las reglas para el transporte marítimo que está causando mucho debate porque en un horizonte muy próximo de 10 años tenemos que tener un cambio muy impactante en la emisión de estos contaminantes. Hay otras iniciativas también otros programas en Unión Europea, por ejemplo, hace mucho que se está debatiendo esto y cada vez más las embarcaciones con tecnologías menos contaminantes ya entran al mercado y ahora llega a nosotros el tema en la hidrovía Paraguay Paraguay Paraná. Esto es muy importante. Yo veo como un camino sin retorno. No podemos retroceder. Es algo que necesitamos estudiar, tenemos que discutirlo. No es un tema sencillo, es muy complejo porque a pesar de las externalidades positivas que vemos, de los beneficios ambientales que sin duda vamos a tener con la sustitución del combustible, digamos, del gasoil por combustible menos contaminante. Es un tema que significa un impacto muy importante en la economía de los países y la hidrovía Paraná. Paraguay es extremadamente importante para Brasil y todos los países que utilizan la hidrovía. Es fundamental para el desarrollo de la economía de los países. Entonces tenemos que trabajarlo de forma coordinada porque tenemos que debatir muy bien y el mayor espacio es el comité de la hidrovía. Veo que tenemos que traer a la discusión por su complejidad, tenemos que traer las partes que van a estar afectadas, los astilleros, los armadores, tenemos que escucharlos porque el resultado de este esfuerzo tiene que ser algo positivo para todos porque tiene que traer un desarrollo a todos los países. Bueno, yo era eso lo que yo quería hablar. Lo más importante que hagamos una discusión democrática. El tema no es sencillo, evaluar el escenario y los impactos. Agradezco otra vez la oportunidad de hacer un excelente webinar, que sean discusiones muy productivas. Por lo que yo vi en la agenda no tengo la menor duda de que las discusiones van a ser de alto nivel y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias Patricia Gravina. Por Paraguay invitamos a Didier César Olmedo Adorno, viceministro de Relaciones Económicas e Integración. Adelante, viceministro, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este importante taller. Quiero congratular esta feliz iniciativa a la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovia Paraguay Paraná, a la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE y al Banco Interamericano de Desarrollo por propiciar este espacio de conversación, de discusión, de reflexión sobre esta temática. Y creo que de esta manera estamos desarrollando vínculos de una asociación estratégica para fortalecer a la a la hidrovía. Nosotros como país en desarrollo sin litoral consideramos a la hidrovía antes que nada y en su conjunto no sólo como una una vía navegable sino como un instrumento de integración regional. Sabemos que esta herramienta nos permitirá ser más competitivos en el comercio internacional y entonces todo eso en el marco de la integración a la integración de nuestros países, de nuestras economías, de nuestras sociedades. Entonces, creo que entonces en esa visión la mejora de las condiciones de navegación siempre es un compromiso, una prioridad de nuestros estados. Entonces, se impone trabajar juntos para identificar áreas de interés común, para realizar estudios, llevar adelante proyectos, programas y obras que permitan ese objetivo de disponer de condiciones de navegación los 365 días del año, las 24 horas de cada día. Entonces, vemos con muy buenos ojos esta iniciativa por parte de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental. Nosotros también asumimos la obligación de propiciar discusiones en lo que hace a las competencias de la Comisión del Acuerdo, que es el órgano técnico de nuestro sistema de transporte fluvial y entonces desarrollar estas temáticas que hacen a las temáticas que hacen al funcionamiento de los convoyes, a la temática de las operatorias, de las inspecciones, de las habilitaciones, tanto de embarcaciones como de tripulaciones, a las cuestiones de operatoria aduanera, a la formación y capacitación del personal, a una serie de elementos que entendemos están contenidos en el cuerpo normativo de la aerovía, el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, los ocho protocolos adicionales, los catorce reglamentos, que incluso pensamos de que habiendo una asociación tan cercana hoy con la tecnología, creo que el espectro que involucra la operatoria de la navegación y el transporte fluvial deberían imponer la incorporación de nuevas disciplinas o de la actualización de disciplinas ya vigentes en la hidrovía. Por eso, en esa visión de incorporar nuevos elementos de trabajo conjunto, de armonización, de sistematización, creo que el tema de este taller, las oportunidades de descarbonización, creo que es un elemento central, porque nosotros decimos con mucha frecuencia que el transporte fluvial es 20 veces más barato que el transporte terrestre. Y entonces, en la misma medida, la proporción de amigabilidad del transporte fluvial con el respeto del medio ambiente puede darse. Dentro ya de ese esquema, la posibilidad de plantear otros combustibles, atendiendo nuestras capacidades locales para la producción de biocombustibles, biodiesel, etanol, gas, creo que pueden ser elementos muy positivos que, además de beneficiar las condiciones de operación del transporte fluvial, pueden generar otras oportunidades importantes para la economía regional, la generación de puestos de trabajo y, por sobre todas las cosas, la proximidad con respecto al medio ambiente, la cercanía. Entonces, y toda una cadena interesante que seguro va a ser objeto de conversación el día de hoy, de cómo capitalizar la inversión por captura de carbono, que nos deja de ser un elemento digno de consideración. Nosotros somos una región con mucho potencial hidroeléctrico, en el caso de Paraguay cuenta con dos emprendimientos hidroeléctricos binacionales y Tecú con Brasil, ya se destaca con Argentina. Entonces, pasar de, digamos, motores movidos a combustibles fósiles a sistemas eléctricos, creo que no estaremos muy lejos, no será un sueño inalcanzable, dada esa capacidad instalada en nuestra región. Por eso, creo que el tema de este seminario este seminario nos motiva, nos provoca, es muy oportuno, y por eso, nuevamente, queremos felicitar esta muy oportuna iniciativa. Paraguay, como Secretaría del Acuerdo, buscará también seguir los pasos de acercar a la academia, acercar a investigadores, acercar a las empresas en este tipo de intercambios para buscar, por sobre todas las cosas, optimizar este recurso natural puesto a disposición de nuestros países, como es el transporte fluvial en el marco de la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná. Muchísimas gracias por la invitación y hago auguros sinceros de que los resultados de este intercambio sean muy positivos y surjan, así como hoy, ideas para el desarrollo y la discusión de otros temas también de la misma importancia. Muchísimas gracias y que tengan un buen taller. Muchísimas gracias, Viceministro Olmedo Adorno. Por Uruguay invitamos a Wilson Sierra, gerente de Energías Renovables del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Primero que nada, deseamos desde Uruguay realmente agradecer esta iniciativa del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en conjunto con la Organización Latinoamericana de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo, la cual nos parece que es bien oportuna y bien pertinente al momento en que nos encontramos. Además está señalar lo que para un país de nuestra escala, o sea, un país pequeño o incerto en la región, significa la apuesta por la integración, este elemento desde el cual desde ya varias décadas y como política de Estado hemos estado, digamos, reiterando en forma continua y, digamos, en forma continuada a partir de distintas administraciones, la apuesta por la integración regional. Y además está señalar el rol que juega la hidrovía como un instrumento de integración regional y un instrumento que habilita el intercambio comercial en la región y, bueno, y de cara al mundo. Ahora bien, cada vez es más imperativo atender los aspectos de sustentabilidad. Y en ese sentido, desde Uruguay hemos tenido una larga apuesta en la búsqueda de generar condiciones de sustentabilidad, la cual hemos intentado plasmar en nuestro logo país, que es el Uruguay Natural, como una imagen que permita de alguna manera presentarnos ante el mundo como en el intento de reflejar esa sustentabilidad, esa apuesta por la sustentabilidad. Pertenezco al área de energía, como bien se señalaba en la presentación, y solo para poder comentar, digamos, las experiencias que hemos recorrido en el periodo reciente en esa área y que de alguna manera nos posicionan para ir a avanzar hacia actividades en la región, en esa línea, puedo mencionarte que, bueno, en Uruguay, en los últimos años hemos vivido realmente una revolución en el tema energético, una transformación. Como bien se señalaba anteriormente, siempre que uno piensa en energía es necesario pensar en el mediano y largo plazo, y a su vez, me permito agregar el tema de contemplar todas las dimensiones que el tema energético tiene, más allá de las técnicas económicas que son las que tradicionalmente dominan la escena. Es necesario ahí considerar los aspectos geopolíticos, los aspectos sociales, los aspectos ambientales, y los aspectos sociales, sin dudas, además de los culturales. En ese sentido, a partir de la ejecución de una política energética, digamos, que ha logrado el acuerdo con todos los sectores representados en el Parlamento Uruguay, ha logrado que hoy, en el sector eléctrico, el 98% de su energía tenga su origen en fuentes renovables, que cuando uno considera ya no solo el sector eléctrico, sino todo lo que es la matriz de abastecimiento a nivel nacional, estamos hablando de que el principal energético en el país hoy es una fuente renovable y es la biomasa, luego, pues, desde el año 2016 a la fecha, el petróleo pasó a ser la segunda fuente utilizada a nivel nacional, y claramente el destino de ese petróleo va fundamentalmente a lo que es el sector transporte, dos tercios aproximadamente a nivel, lo que es el consumo doméstico, va con ese destino. Y es esa la apuesta que en este momento, una vez lograda la transformación del sector eléctrico, comenzamos a desarrollar a nivel nacional. Este principal desafío que tenemos planteado para el corto plazo, pasa por avanzar en la descarbonización de los usos finales en el sector transporte, y en los usos térmicos a nivel industrial. Y es por eso que esta iniciativa viene bien a cuento de ese trabajo que estamos desarrollando a la interna del país, puesto que, claramente, el desarrollo de combustibles alternativos, el uso de combustibles autóctonos, tales como pueden ser el natural o los biocombustibles, o, un poquito más adelante, nos visualizamos que el papel que va a jugar la introducción del hidrógeno, en particular del hidrógeno verde, en la hidrovía, son temas en los cuales tenemos una gran simetría entre lo que es la agenda regional, impulsada por el Comité Intergubernamental de la hidrovía, y la agenda local. En ese marco, desde Uruguay, compartimos, saludamos y comprometemos nuestro apoyo a esta iniciativa, que es el puntapié de un trabajo de más largo aliento, que se está encarando a nivel del Comité Intergubernamental, con el cual, reitero, comprometemos todo nuestro apoyo. Nuevamente, agradecer a la organización por la oportunidad de transmitir estos mensajes, y desear una buena jornada de trabajo. Gracias.